Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera cayeron desde una altura de 5 metros, lo que les provocó un traumatismo cráneocefálico severo. Jorge murió en el lugar de los hechos y Luis Gerardo en el hospital. De acuerdo a los detalles recopilados por la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el accidente tuvo lugar en la Colonia Agrícola Oriental, en donde la producción de Rubén Galindo de la serie Sin Miedo a la Verdad, desde las 17 horas llevaba a cabo el rodaje de unas escenas en las que participaban los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera. Ambos tenían que pasar sobre un puente elevado que formaba parte de la escenografía y estaba colocado a una altura de 5 metros, pero al hacerlo ambos cayeron. A las 21 horas llegó al lugar la ayuda, pero lamentablemente los paramédicos determinaron que Jorge Navarro, de 46 años, murió instantáneamente por un grave traumatismo cráneocefálico, mientras que Luis Gerardo, de 30 años, fue trasladado aún con vida en estado crítico al Hospital Quirúrgico de Patriotismo, donde más tarde falleció. Por su parte, Televisa mandó un comunicado expresando sus condolencias e indicó que el productor Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades correspondientes lo sucedido.